El caso de Agostina Boló es un caso más de los tantos que hay de violencia familiar, donde denuncia a su ex pareja. En ese momento estaban todavía con una relación de pareja. Ella es a la salida del colegio, es conducida por esta persona en una motocicleta y es agredida, golpeada y le han esbozado algunas amenazas. No lo estoy contextualizando al caso como uno de los graves casos de violencia familiar. Sí, por supuesto, para quien lo sufre, siempre el hecho es grave. Así sean lesiones leves, eso quiero que quede claro. O sea, en el caso de Agostina lo ha sufrido y por eso ha practicado la pertinente denuncia. Lo que sí quiero aclarar es que dentro del caudal de casos de violencia familiar, que cada día hay más, desgraciadamente, y muchas mujeres golpeadas o lesionadas, este es uno de los casos en donde, por suerte, no estamos con una entidad penal muy importante como para proceder a hacer detenciones o algún otro tipo de cosas, siempre y cuando no haya reincidencia. Es decir, nosotros siempre después el imputado, cuando viene a declarar en carácter de imputado, bueno, yo generalmente tengo la costumbre delante de su abogado defensor de instruirlo para que no vuelva a reincidir en este tipo de hechos, porque la Fiscalía de Marcos Juárez es bastante severa ante hechos de violencia familiar y se proceden a las detenciones. Este caso no lo consideramos pertinente por cuanto creemos que la entidad penal de los delitos investigados no es tan alta, desde lo jurídico estoy hablando. No quiere decir que el hecho no sea importante desde lo humano, desde lo afectivo para la chica que denuncia. Así que bueno, está en plena etapa investigativa y para determinarse las imputaciones que le corresponden a esta persona que agredió a Agostina Bolo. Si bien marcabas esta cuestión de que se encuentran en plena etapa investigativa, ¿se sabe si Agostina ya había sufrido violencia familiar? Nosotros aquí no teníamos denuncia, desde lo penal. Ella en la denuncia hace referencia de que las cosas no venían bien con su pareja, de que había sido, sí, maltratada en otras oportunidades. Nosotros en el rastreo primario que hacemos en la Fiscalía no encontramos antecedentes por parte del agresor. ¿Se puede conocer el nombre del agresor? Es de apellido Arguello. Bien, estamos hablando de una persona mayor de edad. Son mayores de edad. Bueno, ese es un caso que nos preocupó, realmente este es un caso que nos preocupó de entrada, cuando hicieron, cuando la señora hace la denuncia, una chica joven, creo que tiene 22 años, de un embarazo entre 7 y 8 meses, es decir, un embarazo notorio. Ella es víctima de un hecho delictivo de robo y cuando sale a perseguir a, digamos, a la persona que le había sustraído un elemento de su comercio, un tender precisamente, esta persona pone en marcha el automóvil y la arrastra, arrastra a la víctima, ¿cierto? Herrera de apellido, más o menos por un espacio de entre 50 y 60 metros. Iba de un sector, la llevaba arrastrada, digamos, en la parte del... arrastrada, enganchada en la parte del conductor, del lado del conductor. Lo importante, bueno, acá es para nosotros lo que nos llama la atención la actitud de quien está denunciada, que es María Ceballos, que fue funcionaria municipal, ella trabajó, creo, en la parte de tránsito, inspectora de tránsito, tengo entendido, que no está más en la municipalidad. Bueno, nos llama la atención la conducta posterior de esta persona, que no solamente que la arrastra, sino que después se emprende la fuga con su automóvil, no sabemos si lo hizo por temor. Se comienza a investigar el hecho y se determina desde la Fiscalía la detención de esta persona por los delitos de robo y lesiones leves. Así que, bueno, en este momento está detenida, ha sido presentada por su abogado defensor en el día de ayer, a las 3 de la tarde aproximadamente, así que la tenemos alojada aquí en la Comisaría de Marcos Juárez y en los próximos días va a ser indagada de los delitos de robo y lesiones leves que se le atribuye. ¿Se trata de una persona con antecedentes? Tiene un antecedente de un delito contra la propiedad que ya está en la Cámara de Belville, un hurto, no es algo de mucha entidad penal, pero sí tiene un antecedente contra delitos de la propiedad que está en la Cámara de Belville. Así que, bueno, eso no influye, no ha influido para nosotros en la determinación de la detención de esta persona, sino que han influido en otros aspectos del hecho. ¿Ustedes como funcionarios judiciales han tenido la oportunidad de ver las lesiones que sufrió Agustina? Sí, sí, por cierto, además estuvo internada ella. El primer día estuvo internada, al principio creíamos que su vida corría algún tipo de peligro, por el embarazo fundamentalmente, pero no, por suerte le dieron de alta el mismo día y terminó con lesiones leves. Reitero, un delito que tiene poca entidad penal también, pero bueno, el hecho en sí, o los hechos en sí, realmente a nosotros nos llamaron poderosamente la atención y el comportamiento posterior de la imputada, posterior al hecho también. Este es un hecho que también ha tomado dimensión en la sociedad, por cuanto esta persona detenida, silba de apellido, es una persona que viene de otro lado, que tiene antecedentes de la misma naturaleza en Jesús María, fíjese usted, que nos llamó la atención, también delitos de abuso sexual sin acceso carnal, lo que vos bien presentás en la nota como tocamientos. Sí, aquí lo ha hecho en forma reiterada, con chicas menores de edad aquí de Marcos Juárez, y la noticia, digamos, judicial del momento, por así decirlo, es que esta persona está con prisión preventiva. En el día de ayer se le ha dictado la prisión preventiva, y para aquellos que no conocen la figura de la prisión preventiva, es que la persona sigue detenida. Es decir, el fiscal ha encontrado elementos como para determinar, no solamente la gravedad de los hechos, sino la peligrosidad procesal de esta persona. Estos delitos de abuso sexual son delitos que, bueno, la persona en libertad puede intentar desarrollar algún tipo de actividad que entorpezca la investigación. Entonces, nosotros hacemos un análisis en la resolución con el fiscal, y determinamos que esta persona en libertad es peligrosa para el proceso. Y no solamente tiene los delitos de abuso sexual sin acceso carnal, sino también amenazas bastantes importantes y serias en contra de una de estas chicas víctimas, que la ha sufrido vía telefónica. No en forma directa, en forma indirecta, pero han llegado amenazas, amenazas de muerte, y eso es lo que también a nosotros nos ha preocupado, por eso el fiscal ha tomado la decisión de dictarle la prisión preventiva, que hoy va a ser notificado de la misma. ¿Cuántas jóvenes fueron víctimas de este señor Silva aquí en Marcos Juárez? En principio, las denuncias son de dos personas, de dos menores de edad. Tengo entendido que había alguna otra menor, pero bueno, siempre nosotros invitamos a formular la denuncia. En su momento también, a través de la policía, se ha dicho de que persona que ha sufrido algún tipo de tocamiento por parte de Silva, alguna menor, que algún padre lo sepa, está invitado a hacer la denuncia. Por el momento se presentaron dos padres. Bien, y por último, ¿se sabe cómo el señor Silva obtuvo el teléfono de esta menor, bueno, para poder llamarla y amenazarla? Bueno, eso forma parte de la investigación, y es una de las claves que tenemos en la investigación, por eso no quiero adelantarlo, porque es materia de defensa. Pero sí, es un hecho bastante denigrante, y además de que son delitos atentatorios contra la integridad sexual, es una persona que a nosotros nos genera cierta zozobra, que permanezca en libertad, porque realmente lo consideramos, para el proceso, una persona peligrosa.